Arte y Cultura Un innovador, espectáculo y futurista llega a nuestro país para recordar lo mejor del rock en español en los 80s y 90s. La música de una de las bandas más icónicas del rock en español, junto a la mayor productora de teatro del mundo, el Circo du Soleil, se unen para presentar un espectáculo sin igual. Y sí, llega a Panamá, séptimo día, no descansaré. Un homenaje a Soda Estéreo. Hola, ¿qué tal amigos de Panamá? ¿Cómo están? Zeta Bossio, Charly Alberti y estamos acá para invitarlos finalmente a que vengan a ver, que vayan a ver séptimo día, que finalmente va a estar en Panamá. Los esperamos, no se la pierdan, vamos a estar conmigo. El espectáculo cuenta la historia de un extraterrestre que llega a la Tierra y queda fascinado con Soda y sus fans. El desarrollo del show es posible con la ayuda de Ángeles Eléctricos. Bueno, trabajar acá está buenísimo, más como yo que soy fan de Soda y todas las funciones son distintas, las disfruto un montón. Y ver principalmente cómo se conecta el público con un show de una banda como lo es Soda Estéreo. El espectáculo tendrá lugar en el Centro de Convenciones Amador del 23 al 28 de enero. Verónica Gutiérrez, Econ News.